Tremendo revuelo musical que sucedió este domingo por la tarde, resulta que la banda mexicana Maná decidió poner fin a su relación laboral con el reguetonero Nicky Jam. ¿La razón? La unión que hizo públicamente el intérprete del tema hasta el amanecer al manifestar su apoyo al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Esto incomodó y molestó tanto al cuarteto, quienes a través de sus redes sociales manifestaron su disgusto, post que estuvo acompañado de un breve pero contundente mensaje. Durante los últimos 30 años, Maná ha apoyado y defendido los derechos de los latinos en el mundo. No existe negocio o promoción que valga más que la dignidad de nuestra gente. Por eso, hoy Maná decidió bajar su colaboración con Nicky Jam de pieza a cabeza de todas las plataformas digitales. Señaló la banda de Guadalajara en su texto, dando por culminada la colaboración de los artistas. El racismo al que los intérpretes del tema mariposa traicionera se refieren es al discurso anti-inmigrante usado por Trump, el cual, cuando fue candidato y presidente de Estados Unidos de 2017 a 2021, le ha dado votos y seguidores, y es lo que busca repetir rumbo a las elecciones de noviembre. Algo que resultó extraño para los internautas es la posición que supuestamente ahora asume el cantante, ya que tan solo tres días antes del inesperado encuentro del ex gobernante estadounidense y el artista, éste dijo que no hablaba de temas relacionados a la política. Fue en una entrevista el pasado 10 de septiembre que tuvo con la periodista puertorriqueña Astrid Rivera para el programa Despierta América, cuando el exponente del género urbano se negó a asumir una postura o expresar su opinión respecto a la política o religión. Sin embargo, su aparición en el mítin político sorprendió a más de uno y puso en duda la veracidad de sus palabras. Pero aunque Nikki apoye a todo dar a su personaje político favorito, éste ni lo topa. En un embarazoso momento, el expresidente se refirió por error a Nikki como ella al presentarlo a la multitud para su discurso de respaldo. ¿Qué? ¿No conoce a sus seguidores? ¿Será que solo usa a los famosos para ganar votantes? Conocen a Nikki, ella es caliente. ¿Dónde está Nikki? Dijo Trump en el escenario mientras buscaba entre la multitud al cantante de X para momentos después el expresidente ver el astro latino y rápidamente percatarse de su error. ¡Oh, mira! Me alegra que él haya subido, dijo Trump mientras le daba una palmadita en el hombro al músico. Vaya que Nikki se alió con la persona equivocada, pues ni sabía quién era. Es por eso que ahora nosotros te preguntamos, ¿por qué crees que Nikki se involucró con el político? ¿Será que hay gato encerrado? Haznos saber en los comentarios qué opinas tú. ¿Crees que Mana hizo bien al desvincularse del reguetonero? Y ahí lo tienen mis chismosos. Suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de todos nuestros videos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!